Buenas tardes, nos encontramos en Plaza México en la tienda Hogar China, presos de mayoreo y menudeo. Espero les guste el video. Miren, estos son los productos que tienen. Bolsas desde $150 pesos. Ropa. Cangureras. Precio, ahorita les digo. $70 pesos, miren. Estas son las que te decía que quería para ti. Una de estas. $155 la negra. La gris y la azul. Mochilas de todo tipo. Les voy a grabar a grandes rasgos porque es una tienda muy grande. Aquí hay lencería para dama. Todo tipo de fajas. Está muy caliente, ¿verdad? Mucho calor. No hay aire acondicionado. Está muy, muy caliente. De todos tonos. Este es el área de pijamas. Miren. Para damas y caballeros. Para niñas, niños, bebés. Cachuchas. Ropa. Ropa. Pantuflas. Precios, 250. Precios. 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 Para niños, 120. De todo tipo. Estas que están de moda, ahorita les digo el precio. Están en 120 120, miren Un precio muy, muy económico Acá iré, caballero Para niños y niñas Todos diseños, todos colores Ropa Jardinería Miren, para decorar los muros Pasta artificial Plantas para la cocina Aquí hay más Ropa de caballero Mucho pantalón de mezclilla Chamarras Imitación piel Floreros Jarrones 60 pesos los floreros Macetas decorativas Están en Ay, estas sí se me hacen caras 630, 680 Más plantas decorativas Miren esta hermosura de jarrones 1230 1230 Los grandes Macetas Más plantas Una palmera, miren Para quienes les gusta La naturaleza muerta Hay muchas Todo tipo de macetas Miren que hermosura Están en 70 pesos 70 pesos Miren Plantas para interior Y plantas para exterior ¿Se vieron que bonitos? Macetas Macetas de plástico 40 pesos Estas están en 30 30 y 50 Miren que bonita Miren que bonita Macetas Todo tipo de macetas Para interior Y exterior Todo tipo de naturaleza Muerta Claro Es plástico Miren Para sus eventos Para decoración De jardines Jarrones Para interior Y exterior Cestos de basura Cestos de basura Cambiamos a otro Están en 1500 pesos 1210 1500 Esto es para mascotas Collares Collares Jaulas Camitas Para perros Y gatos Velas Velas decorativos Para los eventos La caja De leds Les cuesta 50 pesos Una sola Una sola En 35 Y La de abajo Son 35 Y tiene 8 piezas Todo tipo de plásticos Todo tipo de plásticos Fruteros Estos que son súper prácticos Para el refrigerador Metes aquí tu comida Tus cosas Están en 60 Están en 60 Peces 175 Las charolas двух độ ولas Dos ост hope Pod esque Dos Dos And Dos Dos Un Dos plásticos tipo mantel hieleras están en 1500 espejos miren qué bonitos están 950 pesos estos son espejos plegables se les quita el velcro el pegamento por atrás cuestan 100 y 120 mesas plegables aquí hay todo tipo de espejos que tienen luces de led arriba tienen en el pasillo anterior en accesorios para baño pero en el pasillo anterior en accesorios para baño pero no se ve nada no hay luz aquí es todo lo relacionado con luces lámparas extensiones focos lámparas de mesa en 195 pesos esto cuesta 505 accesorios para mascotas aquí tienen el aire acondicionado pero en toda la tienda está muy muy sufocante aquí es para hacer bisutería o sea collares o sea collares pulseras anualidades listones para regalo para accesorios para máquinas de coser aquí todo lo relacionado con repostería pasteles tipo de esdullas para decorar miren todo tipo de nudo todo tipo de nudo precios desde 40 pesos de 40 pesos Capacillos para pasteles, todo tipo de moldes. Estos son para los baños. Miren, ahí hay cortinas y estos son percheros para colgar en la pared las cosas. Los tendederos de ropa en 100 y 135, 140, 160. Tubos toalleros para cortinas, regaderas, 80 pesos, 20 pesos, 100 pesos, 110. Utensilios para cocina. Aquí es el área de cocina. Subtítulos de Psilco. Gracias. Como ven, la tienda está enorme. Tapetes para la entrada, miren. No, mentiras, esto es para los muros. En 70 pesos son dos. Es lo que se pega en los muros, miren. 60 y 70 pesos para decorar las paredes. 60 y 70 pesos para decorar las paredes. 120, 130, miren para cubrir los sofás. Desde 540 pesos, 380, 540. Cortinas, 270 pesos. El tapiz, 120 el rollo. Desde 120, porque hay más precios. Manteles individuales. Refractarios para postres, para comida. ¿Dónde viste los marcadores? ¿No viste si había paquetes grandes? ¿No viste si había paquetes grandes? No, no, no. No, no, no. Aquí son todo tipo de pinturas, lienzos, pizzerrones. Oye, dice que es de solos. Sí, 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 sí. A mí me dice que es de solos. Los colores están muy bien. Estoy buscando los marcadores que voy a regalar a un niño que va a cumplir años. Pregunté que quería de regalo y me dijo que marcadores. Vamos a ver si los encontramos. Estamos en el área de papelería. Creo que no. Estamos en el área de papelería. Miren, esto es a grandes rasgos lo que tiene esta tienda, que tiene muchísimas cosas. Pero en un solo video está difícil porque es muy largo. Miren. 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 ¡Gracias! Compartan, comenten y se suscriban Es gratis, no cuesta nada Nos vemos para la próxima Bye